Para muchas personas el suelo es una mezcla de minerales y polvo, pero en realidad los suelos son uno de los ecosistemas vivos más asombrosos de la tierra, donde millones de plantas, hongos, bacterias, insectos y otros organismos vivientes, la mayoría invisibles a los humanos, están en un cambiante proceso de constante erosión, composición y descomposición de materia orgánica y vida. El suelo es capaz de retener y proporcionar lentamente los nutrientes necesarios para que crezcan las plantas, puede almacenar agua y liberar gradualmente en ríos y lagos o en los entornos microscópicos que circundan las raíces de las plantas, de modo que los ríos fluyan y las plantas puedan absorber agua mucho después de que llueve. Al hablar de suelo es importante mencionar a la materia orgánica, por ser la clave para el mismo debido a que libera nutrientes que pueden ser tomados por la planta y usados en su crecimiento y desarrollo. Las moléculas de materia orgánica absorben 100 veces más agua que el polvo y pueden retener para así liberar hacia las plantas una proporción similar de nutrientes. La materia orgánica contiene también moléculas que mantienen unidas las partículas del suelo protegiéndolo contra la erosión y volviéndolo más poroso y menos compactado. Esto permite al suelo absorber la lluvia y liberarla lentamente a los ríos, lagos y plantas para que crezcan sus raíces. Conforme crecen las plantas, más retos vegetales llegan o permanecen en el suelo y más materia orgánica se forma en un siglo continuo de acumulación. Este proceso ha tenido lugar por millones de años y fue uno de los factores clave en la disminución de CO2 en la atmósfera millones de años atrás que hizo posible la emergencia de la vida en la tierra tal como la conocemos. La materia orgánica se encuentra sobre todo en la capa superior del suelo que es la más fértil. Es propensa a la erosión y necesita ser protegida por una cubierta vegetal que sea fuente permanente de materia orgánica. La vida vegetal y la fertilidad del suelo son procesos que se propician mutuamente y la materia orgánica es el puente entre ambos. Pero esta es también alimento de las bacterias, hongos, pequeños insectos y otros organismos que viven en el suelo y convierten el estiércol y los tejidos muertos en nutrientes y en increíbles sustancias. Esta debe ser repuesta constantemente si no desaparece lentamente del suelo. Cuando los microorganismos y otros organismos vivos en el suelo descomponen la materia orgánica, producen energía para ellos mismos y liberan minerales y CO2 en el proceso. Por cada kilogramo de materia orgánica que es descompuesta se libera a la atmósfera 1.5 kilogramos de CO2. Los pueblos rurales de todo el mundo tienen un profundo entendimiento de los suelos. Mediante la experiencia han aprendido que el suelo hay que cuidarlo, cultivarlo, alimentarlo y dejarlo descansar. Muchas de las prácticas comunes de la agricultura tradicional reflejan estos saberes. La aplicación de estiércol, residuos de cultivos o compost nutre el suelo y renovar materia orgánica. La práctica de verbecho, en especial el verbecho cubierto, tiene como fin que el suelo descanse de modo que el proceso de descomposición pueda realizarse en buena forma. La labranza reducida, las terrazas y otras prácticas de conservación protegen al suelo contra la erosión, de forma que la materia orgánica no sea arrastrada por el agua. A menudo se deja intacta, la cubierta forestal se altera lo menos posible o se limita de forma que los árboles protejan al suelo contra la erosión y provean de materia orgánica adicional. Cuando a lo largo de la historia se han olvidado o se han dejado de lado estas prácticas, se pagan un alto precio por ello.